Ángel Becasino, estratega de la campaña de Rodolfo Hernández, se pronunció este lunes sobre la opción del voto en blanco por la cual se inclinaría a Serio Fajardo, quien no logró un acuerdo programático con el abanderado de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Becasino, durante una entrevista, sostuvo que quien vota en blanco es como si estuviera votando por la opción de Gustavo Petro, quien está respaldado por la coalición del Pacto Histórico para la contienda del próximo 19 de junio. El estratega hizo un llamado para la población electoral que aún está indecisa para votar. Les manifestó que si les preocupa que Petro gane la presidencia, la única opción sería salir a votar por Hernández, quien fue la gran sorpresa en la primera vuelta. Deberían contemplar, digamos más claramente, lo que en el fondo significa la posibilidad de cambio que está planteando Rodolfo Hernández y reconsiderar ese voto en blanco, indicó el vocero de la campaña.